Cuando somos pequeñitos y hay algo que nos encanta, pues nos disfrazamos, ¿verdad? Sobre todo en carnaval y en Halloween. Como estamos en el Día de Brujas, hoy en Zona Fashion, vamos a comprobar que los disfraces no son solo cosas de niños, sino también de adultos. Y cómo podemos disfrutar tanto como ellos. Así que nos acompaña nuestro querido asesor de imagen y diseñador, Pavel Mieses. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Mariela. Buenos días, Venezuela. ¿Qué te hiciste en el rostro como una telaraña? Sí, bueno. Porque tú eres más como el tío Lucas. Como no he dormido, bueno, seguí con mi telaraña nocturna. Muy bien. ¿Qué traes para hoy? ¿Cuáles son los disfraces que más destacan en este Halloween 2024? Los vamos a ver ahora a continuación. Lo más importante que son piezas que perfectamente puede hacer usted con lo que tiene en la casa. O sea, no tiene que salir a comprar un disfraz, sino un vestidito por ahí negro, un vestido rojo, que son generalmente los colores más apropiados para esta ocasión de Halloween. Es perfecto. Y vamos a ver nuestra primera modelo, que aquí estamos jugando con varios elementos. Se ha usado esa referencia de lo que es las películas de terror, donde aparecen las monjas estas terroríficas. Hay una película que se llama La monja, que es buenísima. Que es muy buena. Pero en este sentido, aquí estamos jugando. Es un vestido sencillo, unas medias panties. La capa es una pieza que perfectamente, con una tela negra, puedes jugar para hacer este elemento de capa para darle más dramatismo. Y el detalle de luz en el babero, la pechera y en el pelo. De esta manera tienes un recorrido visual. Puedes jugar con un maquillaje, la que son más diestras, el maquillaje es perfecto. A ver, tú tienes una prima monja que colgó los hábitos y te puede prestar el traje. Y le quitas el traje. Lo más importante es que son piezas que perfectamente puedes reciclar y estamos también disfrutando de este momento tan oportuno de disfrazarse, que a los adultos también nos encanta. Ahora vamos con esta caperucita de terror. Aquí es una diablilla. Es como una diablilla. Exactamente. Aquí estamos jugando con el contraste del negro y el rojo, que funciona perfecto, sobre todo para las fotografías de Halloween, es perfecto. El maquillaje se ha acentuado la piel con un toque de rubor en rojo. El cabello jugando con una tela de tul, que perfectamente da esa sutileza. El vestido, un vestido de terciopelo. El terciopelo es perfecto para Halloween porque da ese dramatismo de la tela, esa textura así como con cierto brillo. Y lo más importante en calzados puedes usar botas, generalmente tacones un poco más estiletos, dependiendo cuánto tiempo vas a bailar, porque también la idea es estar cómoda en ese sentido. Exacto. Y además vas a una fiesta y no estás como que con mucho trapo encima, no estás incómoda, estás chévere para bailar, tomarte algo, comer, compartir con los amigos y hasta echar un pie. Por supuesto que esa es la nota de Halloween, disfrutar de toda esa temporada. Y aquí seguimos jugando con el blanco y el negro, en la parte inferior un body. Con el rojo y el negro. El rojo y el negro. Tenemos un body en la parte superior, que esta es una pieza que perfectamente puedes tener en la casa, incluso lo puedes jugar también con un traje de baño. Con un traje de baño le montas arriba el body y te da esa sensación también de dramática. El rojo no falla, este es un vestido que perfectamente puede usar con botas, con medias negras si le quieres dar más dramatismo. Y el toque de catrina, bueno las flores en la cabeza, que hay muchísimas opciones y muy fácil de hacer. Con un cintillo usted perfectamente puede coserlas, pegarlas y ya tiene un atuendo para esta noche de Halloween. Muy bien, me gustó. Y es sencillito, esto lo puedes hacer en casa, solo tienes que conseguir como las flores para ponértelas en la cabeza y ya estás lista. Incluso ahí puedes hacer flores de papel, hay una especie de servilletas que funciona perfectamente para eso. Ajá, y esta es ángelo demonio, ustedes dirán. Aquí ella lo sabrá a la hora de la fiesta, es que estamos jugando con un vestido clásico. No, después de las dos se transforma. Un vestido clásico que todas las damas deben tener, ¿qué? Un vestido negro. Sí. Un vestido negro clásico, manga larga, con un escote en B que funciona para todos los rostros. Le hemos dado el contraste con la pieza superior de este crock top brillante para dar ese recorrido visual hacia el rostro. Pero jugamos con las alitas, también el efecto tul y son detalles que perfectamente usted lo puede hacer en casa o simplemente pedirlo a una amiga que generalmente en esta temporada todas tienen algo de Halloween perfectamente que pueden prestar. Claro que sí, me gustó. Sencillo, pero chévere. Veamos el próximo diseño que has traído para este día de brujas o de Halloween. Ajá, esto es como una adivinadora. Aquí tenemos una mezcla entre gitana y una chica de la suerte y lo... Pues vale tía, te vas a alejarme el futuro, venga. La referencia es el tocado, es un tocado que puede ser perfectamente con dos o tres pañuelos, simplemente es un corte triangular y si es un corte cuadrado lo dobla en triángulo para hacer este tocado. Aquí estamos jugando con dos telas, también lo que es la parte roja, el ribete en blanco que a mano perfectamente lo pueden coser. Una blusa de seda blanca y el chaleco. Generalmente si usted no tiene un chaleco puede usar el chaleco de su hermano, de su papá, que generalmente en casa siempre hay alguien con un chaleco. La falda es un toque divertido de la me, el la me dorado que también es una tela muy económica. De verdad la me, la me a ella. Bueno, buenísimo. Con esa pinta. Y bueno, el complemento, este cráneo muy sutil y sugerente para esta fecha. Bueno, traído del cementerio, un cráneo que le prestaron del cementerio, de una tumba. Veamos otro traje, esta me da miedo, terrorífico. Aquí hay un trabajo para las chicas que son más artesanales. Es increíble. Esto es un trabajo, es un pantalón de legis de corina, al igual que la parte superior del body. Y esto te sirve para carnaval, gatúbela y en Halloween, catrina. Exacto. Y si para otra ocasión puedes usar este body o el legis para otra nota fuera de Halloween. La falda es un ruchado de tul donde hemos jugado con flores plásticas que perfectamente puedes pegarla o coserla. Aquí el detalle es el maquillaje. Es un maquillaje espectacular. Son cristales pegados. Nuestra modelo se dedicó desde esta mañana a pegarse cristalito por cristalito. Yo la vi llegando en mototaxi y dije, ¡ay! Bueno, dejó la mitad de los cristales en la calle, pero aquí está perfecta. El tocado jugando también con esos elementos. Lo más importante, amiga, que use su creatividad, que disfrute de esta ocasión porque hay que divertirse, hay que disfrutarlo en ese sentido. Qué maravilla, ¿verdad? Que todo lo que has traído esta mañana es súper original, fácil de hacer en casa. Bueno, digamos el último es el que lleva más trabajo porque pegarse los cristalitos no es nada fácil. Pero bueno, digamos que con creatividad, buscando cosas que tengas en casa, otras cosas que te puedan prestar tus amigas, pues puedes armar tu disfraz o tu traje para Halloween. Vimos ahí un aparecido, hay un fantasma. El fantasma que se cuela en portadas siempre. A veces sale ese fantasma en portadas, pero bueno, lo queremos. ¡Gracias! ¡Gracias!